Hoy recordamos la creación de esta institución y la celebración de la segunda cumbre iberoamericana. Dos acontecimientos que sirvieron para estrechar aún más los lazos entre España y sus países hermanos de latinoamérica bajo la presidencia de su majestad el rey el gobierno de españa la comunidad de madrid y el ayuntamiento de la capital trabajan para que este proyecto que trasciende nuestros ámbitos de responsabilidad y hasta nuestras fronteras sea una realidad y es que los españoles siempre que se ha tratado de américa y bajo la dirección de la corona hemos sido capaces de dar lo mejor de nosotros y superar cualquier barrera madrid es capital de todas las españas y está orgullosa de que esta casa de américa la tenga como sede y también está orgullosa de su actividad cultural de debate e investigación una actividad que persigue y consigue un mayor encuentro entre españa y américa se ha hecho una gran labor que hoy merece ser reconocida y por ello es justo felicitar a cada uno de los responsables y quiero porque también es de justicia mostrar a vuestra majestad el agradecimiento de todos los madrileños por su apoyo constante a este proyecto de casa de américa así como expresarle la lealtad a la corona de la comunidad de madrid que hoy representa